Y para irle, todo el oído, y ahora yo quiero ver dónde están los solteros, dónde están los solteros, dónde están los solteros, dónde están los solteros. A ver una bulla, una bulla, Dios mío, les quiero a Coria, el 28, 29 de julio nos vamos a Arica, Chile, Iquique, Valparaíso, Santiago, 28, 29 de julio, el que les habla no está en el Perú, 28, 29 de julio, Arica, Cochabamba, la gente del área, Confesión, Chile, no me vuelvo a enamorar porque Toña no sabe cocinar, y es él, saltando, 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 saltando. Nancy, por ti No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar nunca de ti Si de ti me enamoré y te creí Pero a ti me gusta tiempo de salir Ahora que todo pasó, mientras que yo soy de ti Ya se salió, no me vuelvo a enamorar nunca de ti Ahora que todo pasó, mientras que yo soy de ti Ahora que todo pasó, mientras que yo soy de ti Ya se salió, no me salió, ahora caí No me vuelvo a enamorado No me vuelvo a enamorar porque las mujeres siempre me hacen llorar Claro que no lloran ahora Ahora que está la gente, familia Guayra ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba Coria! ¡A Coria arriba! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a Coria! Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tu brazo me sentí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca de ti Ahora que todo pasó, mientras que yo soy de ti Yo no sé por qué en tu brazo me sentí Ahora que todo pasó, mientras que yo soy de ti Ahora que todo pasó, mientras que yo soy de ti Yo no sé por qué en tu brazo me sentí Ahora canto y soy feliz Ahora qué, todo pasó, después con él Yo solo estoy, desacepió, voy a salir Ahora canto y soy feliz Ahora qué, todo pasó, después con él Yo solo estoy, desacepió, voy a salir Ahora canto y soy feliz ¡Hospedaje García! ¡Es Villagüeya! ¡Sabor!